cuando se le sobrevino un paro cardíaco. Inmediatamente... La época dorada del cine en México fue creadora de grandes estrellas, que al paso del tiempo siguen en el gusto y cariño del público. En esta etapa inolvidable de la industria cinematográfica, existieron grandes dinastías y familias que nos conmovieron, nos hicieron reír y llorar. Por ejemplo, los hermanos Soler, las hermanas Gentilarcos y la talentosa familia Valdés, por citar solo algunas. Los hermanos Fernández, Emilio, Fernando, Rogelio, Agustín y Jaime. Íconos inolvidables, piezas fundamentales en la grandeza de nuestro cine. Fernando Fernández Reyes, conocido como el Croner de México, fue hijo del coronel Fernando Fernández y la señora Eloisa Reyes. Debutó en la radio en 1933, en la emisora XEH de Nuevo León. Ese año viajó a la Ciudad de México para trabajar en la radiodifusora XEN. En 1936 conoció al actor y cantante Emilio Duero, quien le ayudó a entrar a la XEW, donde tuvo su primera aparición ese mismo año, en la estación de radio más famosa de América Latina. En el año de 1939 fue protagonista de la primera boda transmitida a través de medios electrónicos en México. Fue en el matrimonio de Lupita Palomera, famosa cantante de aquella época. A principios de la década de los 40 viajó a Cuba, trabajando con gran éxito en las estaciones radiofónicas CMQ y RHC. Siendo uno de los primeros mexicanos en tener éxito en aquella isla. Algunos éxitos musicales de Fernando son La Última Noche, Corazón, Arrabalera, Callejera, Hipócrita, Traicionera. Estos grandes temas de moda, de cabaret y centros nocturnos de aquellos años, que resaltaban a las mujeres de escasos recursos que vendían el amor. Su primera aparición en el cine fue en la película La Vuelta del Charro Negro del año de 1941, teniendo tal aceptación que participó en más de 35 citas, citando las más conocidas, como Flor Silvestre, de 1943, Las Abandonadas, de 1945, Enamorada, de 1946, Río Escondido, de 1947, Amor de la Calle, de 1950, La Muerte Enamorada, de 1950, Amor Vendido, de 1951, Mi Campeón, de 1952, Ambiciosa, de 1953, Doña Mariquita de mi Corazón, de 1954, y El Casto Susano, de 1955. Su última película fue en 1985, en la cinta El Sinaloense. Muy pocos saben que también dirigió en cine, fue director de las películas El Fistol del Diablo, y La Trampa Fatal, ambas películas de 1961. Para la década de los setentas, trabajó en televisión, en el programa Sábados con Saldaña. Tuvo colaboraciones con la Sonora Santanera, haciendo una mancuerna extraordinaria, gracias a su gran voz. Falleció a los 83 años, víctima de un ataque cardíaco, el 24 de noviembre de 1999. Sus restos descansan en la sección de la anda del Panteón Jardín, de la Ciudad de México. Jaime Fernández Reyes, nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de diciembre de 1930. Actor y líder sindical. Su padre fue Fernando Fernández Garza, y su señora madre, Eloisa Reyes. Su primera incursión en el cine, fue en el año de 1948, en el largometraje, Juan Charrasqueado, apareciendo como un espectador. Curiosamente, aunque sus hermanos Emilio y Fernando, eran muy conocidos en el medio, Jaime apareció sin créditos en 13 películas. Fue su dedicación y profesionalismo, quien le abrirían las puertas al reconocimiento en la industria fílmica. Además, tenía conocimiento en efectos sonoros. Iniciando una brillante carrera, participando en más de 170 películas. Por ejemplo, en Islas Marías, de 1951. Yo fui callejera de 1952. El Rebozo de Soledad, de 1952. El Río y la Muerte, de 1954. La Rebelión de los Colgados, también de 1954. Robinson Crusoe, de 1954. Talpa, de 1956, entre muchas más cintas en las que apareció. Pues estuvo activo desde 1948 hasta el año 2005. En 1965, comenzó su carrera de activista político en pro de sus compañeros de profesión. Esfuerzo y dedicación que lo llevó a ocupar la Secretaría de la ANDA por 12 años. De 1966 a 1978. Durante su gestión, se vio involucrado en varios escándalos. Se le acusaba de autoritarismo, y excesivo apego al cargo y cierta ineptitud para defender a sus compañeros actores, provocando la división de la ANDA, surgiendo el Sindicato de Actores Independientes, SAI. Tuvo gran participación en la televisión, realizando cantidad de telenovelas. En 2005, por la mañana, se encontraba en las instalaciones de Televisa San Ángel, en una junta con delegados de la ANDA, en la que fungía como coordinador general, cuando se le sobrevino un paro cardíaco. Inmediatamente, llamaron a una ambulancia de la empresa para trasladarlo a un hospital. Anteriormente, ya había permanecido hospitalizado un mes, realizándole chequeos médicos por problemas coronarios, los cuales se le complicaron por la diabetes que padecía. Murió a las 11.30 de la mañana, el 15 de abril del 2005, en la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agustín Fernández Reyes, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 30 de septiembre de 1920. Hijo del coronel Fernando Fernández Garza y la señora Eloisa Reyes. Fue actor de reparto. Su recia figura le permitió interpretar papeles de militares, pistoleros, malhechores, gángsters, e indígenas. Su primer largometraje, donde no fue acreditado, es en la cinta La Isla de la Pasión, del año de 1942, teniendo una amplia participación en más de 120 películas. Nunca tuvo un papel protagónico, sin embargo, su gran conocimiento histriónico le permitía de alguna manera ser reconocido rápidamente en las escenas en las que participaba. Como en Pueblerina, de 1949, Callejera, también del 49, Rosauro Castro, de 1950, Una viuda sin sostén, de 1951, Acá las tortas, de 1951, Reportaje, de 1953, El rapto, también del 53, y Los Fernández de Peralvillo, de 1953. Desgraciadamente, en la mayoría de sus intervenciones en cine, aparece sin créditos, pero es junto a Leonor Gómez, y Humberto Rodríguez, otro de los grandes actores de reparto en la época de oro del cine nacional, que por alguna razón, no aparecen acreditados. Fallece en la Ciudad de México, a la edad de 70 años, el 12 de agosto de 1991. No le pegues a una mujer, pégale a un hombre. ¡Qué infeliz y qué cobarde!